Es tanto mordillo con mi carro el año Yo sé que te molesta que estoy facturando Haciendo cuentas falsas pa' tú estás brechando La envidia te hace daño, a ti te está matando La prueba de envidia, la prueba de envidia A luna me vean los panes en la disco pa' ver quién se quilla Sácate un carro del año pa' ver los payasos maquilla Cuidado con los panas que están a tu lado con la falsa sonrisa La prueba de envidia, la prueba de envidia Los mismos cabrones que están a tu lado quieren puesta en tu silla Hale la prueba de darle confianza a ver en quién se vira Cómo se matan los gira, se matan con su propia envidia No le tengo miedo a los federales, los hijos de putas ni los criminales El problema está en lo que tú confías, los mismos panes de tu día a día Son traicioneros, verdaderos espías, te engañan fácil con su hipocresía Dije yo soy tuya y dije tú eres mía, amo Disney World, pues o fantasía Vamos a hacer la prueba de envidia, toda gesa que están pendiente en exceso La fuerza de tu hipocresía y envidia es la velocidad de mi progreso Hablan, no saben de dónde me encuentro, sé qué les pasa, ya dejen su paja Si sienten envidia de lo que tengo, a lo que yo hago, entonces trabaja Están todos mordidos con mi carro el año Yo sé que te molesta que estés facturando Haciendo cuentas falsas para todo estar brechando La envidia que hace daño a ti te está matando La prueba de envidia, la prueba de envidia A luna me vien los panes en la disco pa' ver quién se quilla Sácate un carro del año pa' ver los payasos maquilla Cuidao' con los panas que están a tu lado con la falsa sonrisa La prueba de envidia, la prueba de envidia Los mismos cabrones que están a tu lado quieren puesta en tu silla Hale la prueba de darle confianza a ver quién se vira Cómo se matan los haters, se matan con su propia envidia Yo voy en busca de todos los plamis Muchas quieren copiar a esta mami No me siento más que nadie, no es mi culpa que se sientan inferior a mí Esté fumando verde y no es sábila El cuello lleno como Mardi Gras Mi carro es blanco, es una máquina Y las puertas abren como águila No sé por qué me critican tanto Saben de mi vida cuando yo ni los aguanto Los hindores tanto que tengo puestas que en banco Y tú qué estás haciendo, facturando, dime cuánto Si estás lleno de odio, no me estés mirando Muchos guacamoles, estamos progresando Lo que es mío es mío y no es contra Hablando humildemente, papi, me lo estoy gozando Se juntaron estas dos para pagarle el switch Lady Bixen con neblina dedicado a todas las bitches Se juntaron estas dos para bajarle el switch Lady Bixen con neblina para todas esas bitches La prueba de envidia, la prueba de envidia A luna me vi a los paneles la disco pa' ver quién se quilla Sácate un carro del año pa' ver los payasos maquilla Cuidado con los panas que están a tu lado con la falsa sonrisa La prueba de envidia, la prueba de envidia Los mismos cabrones que están a tu lado quieren puestos en tu silla Hale la prueba de darle confianza a ver quién se vira Cómo se matan los haters, se matan con su propia envidia Neblina, Neblina, 2007, la compañía Lady Bixen ESP51, Lady Bixen, Z-Rock, Cisco, Peter Ecstasy, B-Murdle Y no lo toco en personal Y esto es una vaina Rrrrriun Grilwell Champions Tony Beatmaker Rrr sparkula B 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 Gracias.